Bienvenidos nuevamente a Kirby la Tierra Olvida chicos, seguimos en Olvido Invernal y hoy vamos a jugar Metro Congelado, así que entramos. A ver, 4 Waldivis normales y 3 secretos. Entramos, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, aportar un comentario chicos. Los leo a todos. Vamos, a ver, aquí hay leche. Perfecto. Uh, hielo. Voy a cambiar un poquito por hielo. Sí. Avancemos. Toma eso. Vámonos. Avancemos. Perfecto. Vamos. Congelamos a este. Quítese. Una malteada me la llevo. Quítese. Por aquí. Le pego a la foca. No le he pegado. Casi me elimina. Muérete. No se muere. Ahora sí. Eso. Sigamos avanzando. Uh. Voy a por ti. Eliminado. Bien. Avancemos. ¿Qué hay por acá? Me llevo todo esto. Me falta una moneda. Sí. Moneditas. Avancemos. Uh, qué cuidado que me caigo. Veo unas cajas del otro lado. Voy a ver qué tienen. Uh, un trofeo. Primer trofeo. Vámonos. Pau. Tome eso. Fuera de aquí. He eliminado una monedita. Me la llevo. Ok. Arriba. A ver. Moneditas. Súbete a lo alto de dos trenes. Bien. Avancemos. Me tengo que subir a otro tren para completar esta misión. ¡Wow! Dejé una moneda. Avancemos. Ahora sí. Vamos por acá. Cuidado con esa bomba. ¡Café! ¡Café con pan! ¡Qué rico! Avancemos. ¿Y ustedes? ¿Quieren combate? Pues tendrán combate. Eso. ¡Tome eso! ¡Tome eso! ¡Otra que me he caído! Me he caído. Me ha quitado bastante energía eso. Martillo. ¡A un lado! ¡Fuera de aquí, mono! ¡Uy! ¡Me cambié el hielo! Bueno, ahora es tú. Avancemos. ¿Qué? ¿Por acá? ¡Uh! ¡Otro tren! Misión completada. A ver, esto acá. ¡Sí! 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 Avancemos. ¡Vamos! 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 ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué es eso? A ver, ¿para qué sirven estas cosas? ¡Bien! ¡Toma eso! ¿Y este otro? ¿Y este otro? A ver. ¡Uh! ¡Primero igual Didi! ¡Fenomenal! Avancemos. Moneditas. Moneditas del otro lado. Vamos a por ellas. ¡Eso! ¡Ah! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo, chicos! ¿Había algo ahí? ¡Uh! ¡No! Pensé que había algo, pero no. ¡Cuidado! Pensé que había algo, pero no. A ver qué hay por acá. No hay nada. Sigamos avanzando entonces. ¡A un lado mono! ¡A un lado mono! He eliminado una banana. ¡Quítese! ¡Uh! ¡Un clavo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Para qué sirve esto? ¡Uh! ¡Otro trofeo! ¡Bien! ¡Primero me han dado cuidado! ¡A ver si me cae eso! A ver. ¡Bien! ¡No! Por lo visto se usa bastante el partido. ¡Toma eso! ¡Uh! ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¿Qué es esto? Encuentro dos rutas secretas. Llevo una. Bajemos a ver qué hay por acá. Veamos qué hay por ahí. A ver. Tengo que agarrar estas cosas, seguro. Dos. Al mono hay que eliminarlo. A ver por acá. ¡Uh! Tres. Me faltan dos. A ver. Veo una ahí al frente. Ya no hay nada por aquí. Bueno. Avancemos. No veo otra cosa. ¡Cuidado! ¿Y cómo paso? ¡Ay! ¡Vamos! Me falta una. Me falta una. ¡Oh! Parece que hay un Wall Diddy ahí. ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Me cae encima esa cosa! ¡Me cae encima! 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 ¡Uf! Café. Con leche. Segundo Wall Diddy. A ver. Pero había algo aquí. Hay una puerta cerrada aquí. Pensé que se abría, ¿eh? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Vámonos! Avancemos. Salgamos de aquí. ¡Vamos! Solo me regresaba al principio. Pensé que me transportaba a otro lado. ¡Ay! ¡Vámonos! Avancemos. Por aquí. A ver qué hay. Este me gusta. Absorbo. Sí. ¿Por aquí? ¿Qué hay aquí? Encuentro dos rutas secretas. Completado. Absorvemos. A ver. Una paleta de invencibilidad. Regresemos rápido. A ver si no tengo que eliminar a alguien con esta paleta. Así que me voy... Deprisa. Vamos por aquí. A un lado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí. ¡Uh! ¡Otro waldi! Tercero. Bien chicos. Avancemos. A ver. ¿Qué hay por acá? Sí. Eliminado. Por aquí. A un lado. Ven a mí, ven a mí, ven a mí Que te absorbo No pude, no pude Pero lo elimino entonces Arriba Voy arriba chicos, voy arriba Arriba hay algo Ahí hay un cono Pero hay camino a... Aquí Ah no, no, pensé que había camino por aquí, pero no ¡No! Pero como te atreves ¡Apúrate a caer! Me voy ¡No! Ah pero menos mal que aparecí en la parte de arriba Eso me ha gustado No estuvo bien la caída, pero aparecí arriba A ver, ¿qué hay por acá? A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uh! ¿Qué es esto? Vamos Hay que descubrir ¿Qué hay aquí adentro? Un trofeo Pensé que iba a ser otro Wall of Duty, pero no Eliminado Sigamos avanzando Cuidado Ufú, cuidado que me caigo Cuidado que me caigo Cuidado que me caigo Cuidado que me caigo Uy Estuvo cerca Muérete Muérete ¡Oh! Cuidado ¡No! ¡Vamos! Sí A ver, ¿qué hay por acá? Agua Arriba Y aquí tiene que haber algo seguro A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uh! ¡Waldidi! El cuarto Perfecto Perfecto A ver, ¿cómo vamos con las misiones? Me falta una misión A ver, ¿qué hay por acá? ¡Uh! ¿Qué es esto? Mira dentro del contenedor de carga ¡Uh! Última misión Y aparte de eso, trofeo A ver, a ver ¿Y ahora cómo? ¿Me voy por acá? Sí Rápido, rápido Que me muero Vamos al otro lado ¡Hay un topo! Me ha tirado una piedra A ver, absorbo el topo ¡Ven conmigo! Vamos por aquí arriba ¡Tome eso! Cuidado con la foca Cuidado con la foca Cuidado con la foca Eliminemos ¡Sí! ¡No se muere! A ver, ¿cómo estoy? Todo lo llevo al 100, chicos Así que Agarramos a estos tres Wildidi Y completamos el nivel ¡Sí! Fase superada Al 100% Perfecto ¡Sí! Este no lo tengo, creo No lo tenía A ver Si tengo suerte ¡Uh! La leoparda letal No la tenía Nuevo también A ver Nuevo Todo nuevo Mucha suerte Hemos tenido Hemos tenido Bastante suerte A ver El próximo nivel Marra Tempestuoso Eso Completado Bueno Vamos a ir a por el minifuego Dos minijuegos Así que vamos por el primero Que está aquí A ver 45 segundos Voy a tratar de batirlo Aunque Es complicado Batir estos Minijuegos ¿Eh? Escava y acelera La ruta de las vallas ¡Uh! Vamos rápido 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 ¡Sí! Rápido Vamos 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 ¡Quítense! 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 Eso Muy bastante rápido Bastante Bastante rápido Chicos ¡Uh! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Eso Rápido 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 Eso Bien Bien Y muy bien Avancemos Eh Creo que ya no lo logro batir ¡Uh! Casi me caigo A ver ¿Lo batí? ¿Lo batí o no lo batí? ¡Uf! No lo batí Me he pasado por ¿Cuánto? Siete segundos Hay que ser bastante rápido En estos Minijuegos Chicos Vamos a por el siguiente Ahí está Vamos por este Un minuto treinta Este es más complicado Seguramente Por eso dan bastante tiempo Pero me han dado Me han dado Al vaquero Y eso me gusta Bueno, no vaquero Vamos por aquí Sí 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 Bien Uh, tirazo No puedo creerlo Quítese Vamos Bien Desde lejos Le he pegado Tome eso Tome eso Quítense Bien Muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Sí Ya está El deseliminó así Uh 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 Por si acaso Uh Pensé que había llegado Por eso solté Oh Es que este Me tira con de plomo Listo Eliminado Ah Ese no lo puedo eliminar Complicado 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 Pero no imposible Sí 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 Cuidado 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 Creo que ya Ah no, me faltó uno No me lo creo Avancemos 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 Y Creo que no lo batí Creo que no lo batí O sí Uy Me pasé por poquito Me he pasado por poquito Pero logramos Es lo importante Igual no dan mayor cosa Al batirlos Sí Perfecto, perfecto, perfecto Bueno chicos Espero que hayan disfrutado Bastante de este vídeo Si les gustó Recuerden dejarle su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Les recuerdo Que estoy en todas las redes sociales Pueden buscarme como Jueganíbal Enlaces en la descripción De este vídeo Un saludito Y hasta la próxima